No olvides que existo y que te extraño tanto Que yo soy el hombre que te hizo mujer Que por mis errores tú me abandonaste y ahora estoy llorando Pero dentro tuyo piensas en volver Hoy lloras mentiras y penas pasadas Yo me estoy muriendo, quisiera volver Aquellos momentos en que nos quisimos Dejamos el alma a las despedidas al amanecer Y hoy que ya no estás Me mata este frío de la soledad Me duelen los besos que faltan por darte Cuando cierro los ojos solo pienso en amarte Necesito otra oportunidad para demostrarte Cuanto te puedo amar Por eso mi niña no olvides que existo Que te sigo amando como en el taller Que extraño tus besos, tu cuerpo desnudo tocándome el alma Tu pecho agitado, tu cara y tu piel Extraño tus ojos cuando me decías No me dejes nunca porque moriré Y hoy yo agonizando te pido disculpas Disculpas mi vida No olvides que existo y que muero también Y hoy que ya no estás Me mata este frío de la soledad Me duelen los besos que faltan por darte Cuando cierro los ojos solo pienso en amarte Necesito otra oportunidad para demostrarte una vez más Que puedo conquistarte cada día Que tiembles de placer con mis caricias Hacer de nuestros besos poesía Y de nuestro amor esta canción Necesito otra oportunidad para demostrarte Cuanto te puedo amar Siempre vos, siempre vos Si la sol, si la sol, si la soltera se acaban Métele, 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 métele con las casadas Duro, 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 duro y no perdón Y si Si las solteras se acaban Si las solteras no pueden ser Están las insatisfechas que a sus maridos no quieren ver No, no dejes que te dejes sin mujeres Sin tocar lo que te toca sin besarte una comadre Aunque sea casada debe estar cansada De lo mismo, de lo mismo, de lo mismo Si la sol, si la sol, si las solteras se acaban Métele, métele, métele con las casadas Si la sol, si la sol, si las solteras se acaban Métele, métele, métele con las casadas ¿Y usted qué dice, compadre? Bueno, pero casi me agarró, pues Ay, chan Ay, ese Bruno la agarró toda la pasada Si las solteras se acaban, si las solteras no pueden ser Haceme achique, compadre, que las casadas van a caer No, no dejes que te dejes sin mujeres Sin tocar lo que te toca sin besarte una comadre Aunque sea casada debe estar cansada De lo mismo, de lo mismo, de lo mismo Si la sol, si la sol, si las solteras se acaban Métele, métele, métele con las casadas Si la sol, si la sol, si la solteras se acaban Métele, métele, métele con las casadas Si la sol, si la sol, si las solteras se acaban Métele, métele, métele con las casadas ¡Gracias! 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 Tu belleza cautivó mi ser Encantos que no podías esconder Llegando al volcán me enamoré de ti El viento de tu valla acarició el sentir Belleza divina en forma marca Siete razones para soñar Un momento de alegría encontré en Maimara San Pedrito abrió las puertas y entré a ti Cicarán Historia de siglos guardada El legado que cuida del pucará Música 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 Tu guía me regaló paz y tranquilidad El camino me llevó cantando a Humahuaca Pura es el nostalgia en carnaval La quebrada toma identidad Música Música Llegué a la quiaca en madrugada Donde el cielo revela su inmensidad Música Volveré a tu tierra Sentiré tu amor Guardaré tu recuerdo Guardaré tu recuerdo Jopuy de lejos llorando Música 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 Estoy volando sobre ti Uy, que linda se te ve Llegué Lapachos florecidos El río va bajando Mi canto se oirá mejor Música Te miro y elevo mi canto Y comienzo Y comienzo a volar más alto Perfume primaveral Del cielo una melodía Del ave que quiere cantar Perfume primaveral Del cielo una melodía Del ave que quiere cantar Volar Volar y ver tu encanto Uy, jazmines que florecerán Una lluvia un sol después El cielo un espejo será Una lluvia un sol después El cielo un espejo será Música 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 Colores que refleja el cielo Música La lluvia alimentó El aroma De infinitas rosas Y caerá la noche La luna adornará mi voz Música Música Asoma el sol por el paisaje Música Los cerros van a despertarse Amanece la vida Rocío de poesía Te envuelve en cada rincón Amanece la vida Rocío de poesía Te envuelve en cada rincón Volar Volar y ver tu encanto Jazmines que florecerán Una lluvia un sol después El cielo un espejo será Será Una lluvia un sol después El cielo un espejo será 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 La lluvia un sol después Me subo al caballo cargo mi bolsito Los días no esperan y no veo tu sonrisa junto a mí Me subo al caballo cargo mi bolsito Nunca loco hacia ti antes que sea tarde Y no beses mis labios abrazando la ilusión de mi amor La vida me puso en esta situación Tener 21 y tú eres mayor Pero unos años no impedían Que llegué a tus sueños y allí conquistarte Subo mi caballo para ir hacia ti Por el precipicio donde hay mucho peligro Miro para abajo, pienso en tus sueños Y por ello llegaré Sabes bien que esta canción te la canto hoy Pero ya fuiste un día Me subo al caballo, cargó mi bolsito Los días me esperan y no veo tu sonrisa junto a mí Nunca loco hacia ti antes que sea tarde Y no beses mis labios abrazando la ilusión De mi amor Y la vida me puso en esta situación Tener 21 y tú eres mayor Pero unos años no impedían Que llegué a tus sueños y allí conquistarte Subo mi caballo para ir hacia ti Por el precipicio donde hay mucho peligro Miro para abajo, pienso en tus sueños Y por ellos llegaré Subo mi caballo para ir hacia ti Por el precipicio donde hay mucho peligro Miro para abajo, pienso en tus sueños Y por ellos llegaré Subo mi caballo para ir hacia ti Miro para abajo, pienso en tus sueños Y por ellos llegaré Subo mi caballo para ir hacia ti 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 ¡Ahí te lo traigo esta florcita! ¡Ahí te lo traigo esta florcita! Y mi amor te lo di con loca pasión Seré constante, picaflores, encanto de mis amores Seré constante, picaflores, encanto de mis amores ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¡Ahí! Seré constante, picaflores, encanto de mis amores Seré constante, picaflores, encanto de mis amores Arriba, todos arriba Temprano vengo, vivita Los que son de paño, guilla ¡Ahí te lo traigo esta florcita! ¡Ahí te lo traigo esta florcita! Temprano vengo, vivita Pa, 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 y sí Pa, pa, y sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah ah no! ¡Ah ah! ¡Ah ah! Espera! Y sí, no, y no Y sí, no, y no Y sí, por mí Y no, y sí, ahí va Y sí, ahí va Y sí, ahí va ¡Ese charango, pantera! Arriba, todos arriba Temprano vengo, mi vital Que ha llegado el cañamal ¡Ay, te lo traigo esa florcita! ¡Ay, te lo traigo esa florcita! Yo me voy a los de puro Temprano vengo, mi vital Yo no voy a los gozón ¡Ay, te lo traigo esa florcita! Sí, sí, sigue el carnaval ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Eso es tan mal Que no me quieras ni dulce bien Eso es tan mal Que no me quieras ni dulce bien Eso es tan mal Que no me quieras ni dulce bien Eso es tan mal Que no me quieras ni dulce bien Perreando Perreo 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 la copa Perreo la copa Perreo Perreo la copa Perreo Pajan Perreo la copa Perreo la copa Amor, lloraré y me iré, a morirá Sufrir en silencio, bloquear tu recuerdo, a morir Hoy te vas y es así, será que no pensé Que hice mal, que no te di Y nunca más amaré, no podré entender Cuando te perdí, cuando te dejé partir Lloraré en mi soledad, no veo un mañana si no estás Dame un minuto más, no quiero perderte Hoy te vas Lloraré en silencio, bloquear tu recuerdo Hoy te vas sin decir, si soy yo o tal vez Ya no es igual, no volverás Lloraré en mi soledad, no existe un mañana si no estás Dame un minuto más, no quiero perderte La, 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 la Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y por las noches cuando en tus sueños yo me aparezca Solo el recuerdo tendrás de mí Solo el recuerdo tendrás de mí Quizás mañana cuando estés sola sin un cariño Y mi recuerdo llegue a tu almohada vas a llorar Será muy tarde porque mi amor está dolorido Buscando a alguien que tu recuerdo me haga olvidar Será el recuerdo de aquel amor quien te acompañe Cuando el silencio y la distancia te hablen de mí Por las noches cuando en tus sueños yo me aparezca Solo el recuerdo tendrás de mí Solo el recuerdo tendrás de mí Y por las noches cuando en tus sueños yo me aparezca Y por las noches cuando en tus sueños yo me aparezca Y por las noches cuando en tus sueños yo me aparezca Y por las noches cuando en tus sueños yo me aparezca Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable amor Por no sentir mi amor Ahora quieres volver Pero ya es tarde Lágrimas por lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho con mi corazón Llorarás recordando Lágrimas por lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho con mi corazón Llorarás recordando Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable amor Por no sentir mi amor Ahora quieres volver Ahora quieres volver Pero ya es tarde Lágrimas por lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho con mi corazón Llorarás recordando Lágrimas por lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho con mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordando Tres mi amor Tres mi amor Tres mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!